Bueno, es un empate que deja bien, ¿cómo viste el equipo? No, la verdad que fue el primer partido, me moví, tuvimos situaciones, la verdad que los cristales jugaron muy bien, la verdad que el cristal, yo pude esto para que no te hiciera, la verdad que es un partidazo, no, de hecho que es muy activo, se va a ver todo el fútbol, pero aquí no se movió. Eh, ¿qué ganás, aparte de esto que dijiste, el buen partido de los chicos, que yo soy un poco, ¿quienes forma de tranquilidad por el fondo de San Francisco? Sí, se jugó muy bien, pero yo creo que lo está dando mucha tranquilidad, lo está dando orden, lo veníamos necesitando, por suerte, hoy en el partido muy bien, salimos jugando, teníamos una pelota, no sabíamos que jugábamos, ¿no? Sí, pero bueno, pero bueno, el empate. Sí, no, no lo han ganado, pero sí tranquilo porque hicimos una cosa bien, ¿no? Entonces siempre hay que hablar del plantel, es decir que tienen grandes jugadores que van para pelear arriba y demás, ¿para qué está este San Lorenzo, por lo que vas viendo las prácticas de fútbol de a poco, con los nombres que vienen? No, no, entramos de la tarde, salir de la situación que estamos, estar de ganar los primeros tres partidos, cuatro partidos, agarrar confianza y salir adelante, ¿no? Es la situación que estamos, ¿no? ¿Y esa es la clave, arrancar bien, digamos, los primeros tres o cuatro partidos? Sí, la clave arranca bien, ¿no? Es la necesidad, se arrancó bien, ya se nos lo arrancamos matando, no se le llegó a nadie, la verdad que estaba bien. Gracias, ¿no? No, 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 no. ¿Qué hay que estar en la base? Un momento que quien chale, puede en la base? No, 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 no. ¿Es todo catalizado?